Está frenado el desarrollo inmobiliario de Mazatlán, si no se termina y se pone en operación el acueducto Miravalles. Es un proyecto muy sencillo, la ciudad ahorita se deben de estar llegando a la ciudad a 1.600 litros de agua por segundo, que son 1.6 metros cúbicos, 800 que genera la planta potabilizadora, los horcones que nos tocó poner en marcha y los otros 800 de los pozos. Entonces estamos hablando de que eso es desde 2011 que me tocó inaugurar con el presidente Calderón en agosto esa obra. Entonces 2011 a 2019, pues prácticamente han pasado ocho años y Mazatlán ha crecido de una manera sorprendente. Entonces si no se pone en operación este proyecto, es un proyecto urgente, tan urgente es que supongo que si se quieren instalar nuevos hoteles o nuevos fraccionamientos en Mazatlán, muy difícilmente la Jomapan deba estar dando la factibilidad.